Ya de cenero Buenos días, tardes o noches, Didi Diabla y sean bienvenidos otra vez a mi canal. Y una vez más, esa maravillosa temporada del año donde como fans de Nintendo, salimos de nuestro pequeño círculo social y nos unimos a una mayor y mejor causa, así es, la temporada del primer Nintendo The Rock del año. Esa temporada donde empezamos a molestar a todos los que conocemos preguntando ¿Cuándo es el Didi? ¿Cuándo es el Didi? ¿Cuándo es el Didi? ¿Cuándo es el Didi que, que ese solo soy yo, y que la gente detesta cada vez que pregunto lo mismo una y otra vez, disculpa, es que soy fan de Nintendo y así me pongo, no es mi problema que me encantan estos comerciales de 40 minutos, es que simplemente soy fan y me gusta, es por lo que vivo, esa emoción, esa pasión, esos anuncios que me conmueven. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de mi vida, estoy aquí para usar mis habilidades de predecir a Nintendo de manera correcta en la mayoría de estos videos, yo no soy insider ni nada de eso, yo solo voy prediciendo, tomando leaks de otros canales y a veces dando unos deseos personales míos, que me salgan correctos no es mi problema solo es una bendición, muy bien, empecemos por los juegos y DLCs con chances de salir en el Direct. El primer juego con chance que tenemos para el Direct es Mario vs Donkey Kong. Si, lo vamos a ver. Y van a decir que tiene algo nuevo, yyyyyyy. Ya, miren es un remake de un juego del Game Boy Advance. Del Game Boy Advance. ¿Qué esperan de esto? Si es un buen juego y todo pero. No se que esperar honestamente, solo se que lo vamos a ver y tal vez nos den un demo o algo porque si no pues. No se, eso si, sacaron un nuevo trailer y confirmaron niveles nuevos así que. Contenido nuevo si hay, justificando un poco más el precio. El otro juego es Princess Peach Showdown que, este si es más interesante, uno de los pocos juegos nuevos que no son remakes para este año. Pues, sabemos muy poco, solo sabemos que está basado en obra de teatro y eso es todo. Así que con mi increíble habilidad de siempre estar en lo correcto, voy a decir que vamos a ver un mundo del oeste y uno del espacio, y eso es todo lo que se me ocurre. Hay también una demo porque, ¿por qué no? Otros dos juegos que, voy a poner juntitos son Luigi's Mansion 2 HD y Paper Mario The Thousand Year Door HD ya que pues, ambos son remasters de Mario en HD y no creo que vengan con mucho contenido nuevo. Pero si creo que vamos a ver más de Paper Mario que de Luigi ya que Luigi solo es un remaster de 3DS, tal vez Paper Mario va a tener un poco más de contenido nuevo ya que. Thousand Year Door, el juego amado por todos, tienen que darle cariño. Y por último el DLC de Splatoon 3, bueno, no sé qué tanto puedo aportar a eso ya que no he jugado el modo historia de Splatoon 3, solo sé que va a tener un DLC y eso es todo lo que sabemos de este año. Un más livianito para juegos, pero para eso están los leaks y rumores, los cuales hay algunos fuertes y otros clásicos de mi canal. Bueno, no sé qué tanta esperanza me queda para este pero, con desarrollos recientes, espero que sea real, y ese es que The Cross-Up Racing Remastered, Remake, lo que sea que sea a este punto. Y vengo a contarles sobre el desarrollo de dos nuevos estudios de parte de Bandai Namco, Studio S y Studio 2, dos estudios que se dedican solo a Nintendo con sus trabajos siendo es más ultimate, Mario Kart y. A vos no te quiero ver, bueno a lo que iba, están contratando para un juego de acción 3D. Acción, 3D. No estoy diciendo que es Kid Icarus pero va a ser. Por favor tiene que ser, ya solo traiganlo de una vez que ya estoy desesperado. Otros que me pregunto si se acuerdan de esto son Zelda Twilight Princess y Wind Waker HD, bueno, estos me acuerdo que los volví a escuchar de otros canales y pues en mi opinión pienso que si deberían sacarlos ya que no hay mucho Zelda para este año. Que hablando de Zelda, otro rumor es un supuesto remake de Ocarina of Time, no solo un port sino que un remake desde cero el cual me parece una mejor idea ya que sería usado pienso yo para demostrar las capacidades de una nueva consola de Nintendo así con gráficos hermosos, y nada que ver esto va pero. Hay rumores de un Lego Zelda ahorita en septiembre, basado en el árbol Deku. Lo quiero ya. Otro port slash remaster que podríamos ver es Madrad Run 2, Echoes y Madrad Run 3, Corruption, ya que pienso que deberían sacarlos antes de Madrad Run 4, el cual voy a hablar más tarde, porque si quieren que prime 4 venda, necesitamos poder tener la trilogía completa en Switch pienso yo, así como con Pikmin, y con Pikmin tenemos 1, 2, y 3 y ahora Pikmin 4 se volvió el más vendido de la serie, así que. ¿Qué los detiene? Otro que. Es más por lógica y no un rumor por decir es, un nuevo spin-off de Mario, ya sea Party, Baseball, o algo nuevo, ya que el último juego multijugador de Mario fue Struckers Battle League, el cual fue bueno entre comillas ya que pues. Tiene las fallas de los spin-offs de Mario en el Switch, que salió apurado, que le faltan personajes, y no sé qué más, pero. A mí no es que lo odie, simplemente no es lo mejor del mundo, aunque sí me divirtió el gampla. Y dos más que están en un área gris de rumores son un nuevo Donkey Kong a 2D o 3D y el F-Zero GX Remastered ya que pues. Vimos que en el direct pasado anunciaron Mario vs. Donkey Kong y F-Zero 99 así que. ¿Los rumores eran ciertos o falsos? No sé, pero aún así los voy a mencionar ya que se va a sentir raro no tenerlos en un video, ¿verdad? Ah, y otro que salió de la nada es el regreso de los Nintendo Selects, ya que muchos juegos están desapareciendo de las tiendas, se mira posible, bueno, ahora sí podemos pasar a lo bueno, lo rico, lo sabroso, mis deseos. Miren, estoy cansado. Ya no sé cuánto tiempo más puedo seguir pidiendo esto pero. ¿Dónde está Yo-Kai Watch 4? Llevo desde el 20 de junio de 2019 esperando a que salga en América, ya van más de 1700 días, no sé si la esperanza ahí sigue pero. Yo sé que algún día Yo-Kai Watch va a volver, solo es cuestión de tiempo, vamos que lo último que se pierde es la esperanza, y de paso, anunciaron lo que parece ser un juego nuevo, que, que se supone que es esto, bueno, no sé qué espero, parece ser relacionado a Yo-Kai Watch así que, esperemos que sí vayamos a ver algo pronto, y por favor, por favor que sea en América, vamos gente, Yo-Kai Watch no está muerto, no está muerto. Y ahorita que estamos en el tema de anime, yo sé que no va a salir en el direct pero, necesito mencionarlos, lo siento, Jujutsu Kaisen Curse Clash y Demon Slayer Sweep the Born. Con Jujutsu es simple, que nos den una demo del juego y ya lo hacen ya que sale como en tres semanas, y con Demon Slayer pues. Primero que todo es un exclusivo de Switch así que chance tiene pienso yo, así que. Que enseñen más tableros y que confirmen online ya que quiero ver cuánta gente se va a comprar Kimetsu no Party, porque seamos honestos, este solo es Mario Party con Demon Slayer. Y otro deseo así algo simple que sé que no va a pasar es que veamos el Ruin DLC de Security Breach en el Switch, más que seguro ya se les olvido de que eso existía, no se preocupen, a mí también se me había olvidado, pero ahora que Help Wonder 2 ya salió, pienso que sí podríamos ver Ruin en el Switch, tal vez este año. Un third party del cual todos olvidaron es Crash Team Rumble. Digo, es un juego de Crash Bandicoot, y me gustaría jugarlo sin tener que comprar una consola nueva. Y creo yo que Microsoft ya se compró a Activision así que no creo que haya algo que los detenga, ¿verdad? Y uno más cuya situación está medio rara es Final Fantasy VII Remake, ya que están murmurando por ahí de que Square Enix tiene kits de desarrollo de la nueva consola, y que Final Fantasy VII Remake puede correr sin problema en la nueva consola así que. Vamos a mencionarlo aquí, ¿ok? Ok, estos son deseos, así que no importa que tan no cosean, pero antes de los deseos insanos, vamos por uno más sencillo como. Luigi's Mansion 1, si porque no, si nos van a dar el 2 y el 3 ya está en Switch, que los detiene de sacar el primero en la consola, y de paso, es porque yo quiero verlo en Switch, ya que están trayendo varios juegos de Gamecube. Otro deseo bien irrealista es algo nuevo de Star Fox, no sé, siento que si trajeron de vuelta a F-Zero pueden traer de vuelta a Star Fox otra vez, ya sea como un remaster de Star Fox Zero con mejores controles, o un juego completamente nuevo, o un spin-off, simplemente algo de Star Fox. Otra cosa es Switch Online, no creo que vayamos a ver una nueva consola para el Switch Online ya que estamos teniendo remakes de Gamecube y Wii a cada rato, así que no lo veo posible, pero si veo de que en este direct nos van a dar unos cuantos juegos de Nintendo 64, Game Boy y Game Boy Dance, tal vez ya nos dan Banjo Toy. Otro deseo que tengo son dos remasters de Nintendo 3DS, el primero es Tomodachi Live ya que, viendo lo que Nintendo hizo con el Mimaker en mi Etiopía, ya quiero ver qué hacen con un Mimaker en Tomodachi Live. Sería tan chistosa la cosa, poder vivir la vida en una isla ahí con tu mail, das unos pasos y luego ves a un Mimaker con cara de Dedede. Tomodachi Live Switch o Tomodachi Live 2 sería un juego donde todos los fanfiction se volverían canon, aunque bueno, eso puede acabar mal. Creo que ya veo por qué aún no lo traen. Y como mi último deseo, quiero que traigan Madrad Samus Returns a la Switch, así con los controles de Madrad Rad, Madrad Rad ya era Metroid 2D a la perfección, y tener el juego que le vino antes como un remaster en Switch. Eso es algo que yo necesito pero ya, muy bien, ahora podemos pasar a esos deseos que les van a hacer pensar. Este tipo no sabe de qué habla, cuando al contrario, yo soy el que sí sabe, vamos a verlos. Ok, entre más pasa el tiempo más cerca estamos del eventual regreso de Metroid Prime 4, cada día que pasa es un día menos de la espera de Prime 4, y mi pregunta es. ¿Qué hacen esperando tanto? El reveal original fue hace... 6 años, llevamos 6 años esperando por Metroid Prime 4. El reveal original fue el 13 de junio de 2017, y el development update fue el 25 de enero, hace 5 años. Vamos Nintendo ya llevamos esperando mucho para mínimo un nuevo trailer aunque sea un cinematic trailer, por lo menos. Bueno, aunque el mejor de los casos es un gameplay trailer con fecha y toda la onda pero... No sé si vamos a ver fecha con Prime 4, pero como dije yo, sacando Crown Remastered, después 2 y 3 en un pack, y por último sacan Prime 4 como un juego de lanzamiento de la nueva consola. De la cual, vamos a hablar más tarde, antes de eso, vamos a los dos que siguen. Ok, no me decidí de cuál de los dos hablar, así que voy a hablar de los dos, un nuevo Mario A3D y un nuevo Mario Kart, sea cual sea. Llevamos esperando desde 2017 por uno nuevo cuando se trata de los dos desde Mario Kart 8 a Super Mario ADC, y siento que no pueden estar callados más tiempo. Con un Mario A3D siento que veríamos una evolución de lo que vimos en Bowser's Fury, un mapa enorme donde podemos hacer todo lo que queramos desde inicio a fin, solo que que este no va a tomar 6 horas de terminar al 100%, este obviamente sería más largo, más grande, más completo, más de todo, hasta pienso que tendría un poco más de énfasis en historia. Un juego de Mario con historia, eso es nuevo. Y con Mario Kart, siento que sería un tipo reboot de la serie, ya que 8 Deluxe metió tanto que la única opción es hacer algo completamente nuevo, ya sea Nintendo Kart o un modo historia o el regreso de Double Dash, pero algo tienen que hacer para que Mario Kart 9 se distinga de Mario Kart 8, lo único que sé es. Que ya esperamos demasiado por Mario, al punto en el que creo que varios ya nos desesperamos, y ahora, para los últimos 3, mis deseos más desesperados del video. Miren, ya es hora de un nuevo juego de Kirby, Return the Dream Man Deluxe salió el 21 de febrero de 2023, ya hace casi un año desde que salió, mínimo pienso que necesitamos un teaser o un nuevo trailer para lo que sea que Howlaboratory esté cocinando en el estudio, ahora, ya sea un nuevo juego 3D, 2D o un nuevo spin-off, o algo. Este año de 2024, es el año en el que Kirby regresa sí o sí, es que lo siento cerca, tengo ese pequeño sentimiento en mí cuando un nuevo Kirby se acerca, llámenlo como un. Sexto sentido, siento cuando va a pasar algo con Kirby y ahorita es cuando más siento, vamos si se puede. Kirby 2024, muy bien, quedan dos y, este que sigue. Es el menos probable pero lo voy a mencionar igual. Ok, todos sabemos como a Nintendo le gusta hacer sus aniversarios, Mario con su 30, Zelda con su 30, y Kirby con su 30, bueno, quien dice que a Smash Brothers, una de sus franquicias más importantes, ¿no van a celebrar su 25? Ya tuvimos la celebración de Ultimate con su 5 aniversario, dándonos 4 espíritus nuevos para el juego, de Zelda, Pikmin, Splatón y Cenoblade, así que pienso que para Ultimate nos van a dar espíritus de juegos nuevos como Mario Wonder, Forgotten Land, Fire Emblem y algunos otros, no sé, ahí que aparezcan. Ahora si lo interesante, ¿qué es lo que van a hacer para celebrar a Smash Brothers? Bueno, lo más lógico es. Nada, es Nintendo gente, más que seguro no hacen nada, pero en el mejor de los casos donde sí hacen algo, mi primera opción es que van a hacer un concierto con música del juego, la vieja confiable de Nintendo. Mi otra opción es que nos dan Smash 64 para el Nintendo Switch on Man, eso es lo que estoy más que seguro va a pasar ya que, pues, para celebrar el primer juego, qué mejor manera que sacar el primer juego, y pues, si no me equivoco aún no anuncian un nuevo juego para el Switch online, y, qué mejor manera de promocionar que decir, es más 64 por primera vez con online. Y ahora, lo que más quiero que pase pero sé que no va a pasar porque Sakurai no hace de esto, y son ports de Melee y Brawl al Switch, eso sería tan hermoso de ver ya que si traen Brawl al Switch, la Switch se volvería a la consola con los tres juegos que son los más importantes para mí, Mario Galaxy, Return to Dreamland y luego Brawl, y si traen Melee al Switch, voy a poder decir que logre jugar cada juego de Smash ya que Melee es el último Smash que me falta jugar y si lo traen al Switch, voy a poder decir que jugué cada juego de Smash que existe, y eso, al menos para mí, es un nogro. Yo sé que no se oye como mucho pero, Smash Brothers significa mucho para mí, y ver que una serie tan legendaria como es más va a cumplir 25 años, es lindo de ver, así que, que Nintendo lo celebre de alguna manera y feliz cumpleaños Smash Brothers, y espero volver a verte en el futuro, ya sea como un port, remaster o la imposible opción de un juego nuevo, una opción la cual no descarto pero para más adelante, no ahora, igual con el Fighters Pass 3, lo siento pero eso no va a pasar, por más. Que me duela, así que resumen, que puede pasar para el 25 de Esmas, nada, concierto, Esmas 64 en Switch Online, o Melee y Brawl en el Switch, muy bien, ahora sí, vamos a lo último que tengo. Ok, algo lo cual he estado esquivando en este canal, la Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, Nintendo Switch Pro, Nintendo Switch Deluxe, Nintendo Switch U, Nintendo Switch Advance, Nintendo Switch 64, Nintendo Switch Entertainment System o como la quieran llamar, la siguiente nueva consola de Nintendo. Pues, es más que seguro que vamos a tener una nueva este año ya que, pues, el rumor está fuerte, todo el mundo está hablando de lo que esta consola puede darnos, desde 4K, a mejor frame rate, a mejor batería y más cosas las cuales no voy a pretender que conozco ya que no le sé mucho a la tecnología. Yo solo sé que, no me sorprendería que la veamos revelada pronto, no en el siguiente Nintendo Direct, pero pronto. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues porque tenía ganas de hablar de la famosa nueva consola, porque, es lindo poder ser parte de la conversación mientras está calentita, así que decidí meterme, y voy a predecir algunas cositas para el Switch 2, como el precio, creo yo que va a ser 450 dólares, no sé por qué pero se escucha justo, también siento que los juegos van a ser 70 dólares, es más que obvio que les van a subir el precio, muchos lo vamos a odiar pero, nos vamos a acostumbrar, también siento que el juego de lanzamiento, va a ser MacRap RAM 4, y por eso aún no hemos visto nada de Prime 4, porque se lo están guardando para el Switch 2. ¿Qué más? Este. También pienso que el Switch On-Man se va a mantener igual y vamos a tener retrocompatibilidad con el Switch original, así no perdemos nuestras librerías de consola entre consola. Y como última cosa es que algunos juegos van a tener upgrades al ser jugados en la otra consola, como por ejemplo, Breath of the Wild va a correr mucho mejor en la Switch 2, muy bien, creo que ya hable de todo. Ahora podemos pasar a la conclusión. En conclusión, sí. Si vamos a tener un Nintendo Direct, ya sea en enero, aunque lo veo improbable, o en febrero o en marzo, vamos a tener un Direct, siempre es así, solo hay que esperar. Y miren lo bueno, si tenemos un Direct, no solo tuve razón, sino que también vamos a saber que se supone que Nintendo va a hacer ahorita en 2024, ya que por ahora solo tenemos prensa Split Shot Ami como 5 remakes, uno de esos que ya salió, Another Code, el cual no lo he jugado, ni jugado la demo, ya que, pues, estoy ahorrando. Pero bueno, ya predije, mi cuota de predicciones ya está cubierta, siempre es divertido hacer estos ya que me gusta ver si tengo razón, porque como todos saben, si hay algo que yo amo por más que nada, es tener la razón, y estos videos me ayudan con ese sentimiento. Pero bueno, eso fue todo por hoy, recuerden dejar su like y suscribirse, este fue de Dede habla a Dios y se me cuidan, ahora, me voy a comer que tengo hambre.